Excelente trabajo y bueno, ahora le doy la bienvenida a Victoria Artiz, la mala que hoy eres, la mujer maravilla también. La mujer maravilla también, pero mala todavía un poquito. Sí, ¿verdad? La esencia permanece. Así es, así es. Oye, me encanta que bueno, acabas de publicar tu nuevo video de Ahora Soy Mala, que viene en este disco que por supuesto ya está a la venta. Así es, estoy muy contenta, relanzamos la canción de Ahora Soy Mala en México. Está sonando ya en todas las radios de allá y pues decidimos lanzar el video porque pues de alguna manera este es el himno de las mujeres, ¿no? El de Ahora Soy Mala y dijimos tenemos que hacer el video y pues muy contenta de que a toda la gente le ha gustado mucho y lo han recibido muy bien. Me encanta. Bueno, pues que siga sonando por todos lados.